Una vez que fueron demolidos los escombros de la antigua prensa, ubicados en el barrio Jorge Navarro, en el Distrito 2, varios trabajadores de una empresa contratada por la Alcaldía de Managua comenzaron la construcción de un parqueo desde hace varias semanas. Supuestamente, esta obra es para los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Xinguay, la cual tiene su oficina en el edificio Libertad, ubicado detrás de Telcor. Bueno, nosotros nos dijeron que dicen que después de eso, que iban a sacar a la gente de ahí, iban a construir el parqueo del INSS, pero hasta ahí no supimos si era cierto o era verdad, pero últimamente cuando sacaron a la gente, miramos los otros que comenzaron a estar sacando, construyendo, todo lo que estaba ahí, pues, lo sacaron y lo anduvieron botando y ahorita es que estamos viendo esa construcción que están haciendo ellos ahí. Según Rolando Agustín Moreno, habitante de la zona, las autoridades del edificio de la Libertad llegaron a ofrecerles la compra de su vivienda y la de otras dos familias, según ellos, para que así la obra pudiese ampliarse. Hace como un mes que están en eso, que los van a avisar, que no sé qué. ¿Y qué les ofrecieron? ¿Comprarles la vivienda o llevarlo a otros lados? Comprar, comprarlo, terreno. Yo les dije que allá teníamos, o sea, aquí iba a buscar a dónde comprar otro terreno y le iba a avisar cómo le, que darle el otro terreno para irme. La empresa de telecomunicaciones Xinhwei le pertenece al empresario chino Wangying. Xinhwei fue favorecida por Telcor en una licitación cuyas características impedían la participación de las actuales empresas de telefonía que trabajan en Nicaragua, Claro y Movistar. Hasta el momento no se han visto rastro de alguno de los proyectos prometidos por Wangying. Noticias LP TV y soy Ana Martínez.